En el comportamiento y en el análisis que hemos hecho día a día, observamos que en la región oriente dependiente del municipio de Cuautla y que sanitariamente dependen de él 16 municipios, todas estas entidades municipales eran los de más baja transmisión desde el principio de la epidemia. Y si nosotros planteamos que sigan las medidas restrictivas, es para protección de toda la región oriente del estado dependiente de Cuautla. Entonces, el llamado que se hace es para que continúen estas medidas, fortalecer los comportamientos de sana distancia, los establecimientos, garantizar la protección a la población, a su personal mismo.